Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Give me boy, give me boy, I'm your lady I got hit with what you want, feel so crazy Give me boy, give me boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, bail out, so not sexy mama You start this fire, when you look at me, take me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Hula, hula, hula Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Y ahora Te quiere la mano, mami a miña Mara, 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 mira Ya no, bueno, ven pa' acá Dóngala, dónara Dóngala, dónara, dónwera Dóngala, dónara And we can't answer, I can't get you out of my side Is it love, 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 love Is it love, 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 love You start this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Gimme, gimme some of that Ooh la, ooh la la Toma me la mano que tu eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No fue una gina, no fue nada más Ven pa'ca, ven pa'ca Y ahora Toma me la mano que tu eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No fue una gina, no fue nada más Ven pa'ca, ven pa'ca Y ahora Y ahora No soy una jena, no soy nada más Ven, paga, ven, paga Y ahora